Las cámaras de seguridad los captaron en plena acción. Observe cómo este auto intercepta a este hombre de chompa a rayas que camina por una calle de chiclayo. Mientras los sujetos conversan con el hombre, un tipo de camisa se acerca e interviene en la conversación. Transcurre poco más de un minuto y el tipo de camisa sube al auto y escapa de la zona junto a sus cómplices. Otra cámara de seguridad los captó en otro sector de la ciudad, realizando nuevamente la misma operación. Gracias a estas cámaras de seguridad, la policía logró capturar a tres sujetos que estafaban a adultos mayores que retiraban dinero de los bancos del programa Pensión 65 y su jubilación. Se trata de Rogero Willy Basilio Jacobo, Manuel Carranza Ruiz y Héctor Manuel León Dávalos. Ellos serían parte de una organización criminal que operan con la modalidad del cambiazo de dinero que consiste en interceptar a sus víctimas de la tercera edad para luego cambiar sus billetes. Según las investigaciones, los intervenidos intimidaban a los ancianos al hacerse pasar como policías y obligarlos a mostrar los billetes para cambiarlos y entregarles un monedero con papeles. Al realizar el registro personal y vehicular, las autoridades encontraron un chaleco policial, marrocas de seguridad y una billetera con el logo de la Policía Nacional. Los tres delincuentes fueron trasladados a la Comisaría de la Victoria para las investigaciones correspondientes.